¿Qué más YouTube? Soy Shanto y estamos en un nuevo video. El día de hoy les traigo la historia de los pillos. Para hacer esta historia me he basado un poco en los videos y fotos que ha subido Supercell y DC con mucha imaginación ha quedado bastante suculento. Espero que les guste y si es así dale a like, compártelo con tus amigos y bueno sin nada más que decir comenzamos con este video. Hace tiempo en una aldea donde todos estaban viniendo abajo por un mal rey que no supo cómo llevar a sus aldeanos haciendo que muchos de ellos se fueran a otras aldeas. Aquí nos encontramos con una arquera que tenía dos hijas. Estas dos pequeñas tuvieron que salir de ahí debido a que el rey no le gustaba a los niños. La madre para que no les haga daño decidió dejarlas en una aldea alejada donde había más niños. Aquí las dos pequeñas iban creciendo poco a poco y su relación con los demás niños de esa aldea no era del todo buena ya que casi siempre las molestaban. Ya cuando eran un poco más grandes se vestían diferente a las demás chicas de la aldea. Algunos les veían extraño ya que no querían ser como todos eran. A las dos no les importaba y no les hacían caso sino más bien a ellas les llamaba la atención la habilidad que tenían las arqueras ya que siempre que pasaban por ahí las veían practicando. Ambas decidieron aprender a usar un arco. La puntería no se les daba nada mal pero siempre terminaban rompiendo las flechas. A las arqueras no les gustaba eso por lo que siempre les hablaban de que eso no era para ellas y que mejor busquen otra cosa que puedan hacer. Al salir de ahí fueron a la choza del constructor a pedirle que si les podía dar algo para lanzar cosas algo como un arco pero que sea más resistente. Él les dijo que va a intentar construir algo esa tarde se puso a buscar un tirachinas que tenía por ahí ya que sería más que suficiente para que ellas se diviertan. Al día siguiente las dos fueron de nuevo donde el constructor y él les entregó un tirachinas a cada una. Les explicó cómo funciona y a ellas les gustó mucho. Empezaron a practicar lanzando todo lo que encontraban ya sea pociones, comida o chicles que era lo que más les gustaba. Ellas empezaron a molestar a las tropas de la aldea lanzándoles chicles. Muchos se tomaban con humor pero algunos como los duendes no les gustaba por lo que siempre les regañaban. Cuando ya casi tenían 15 años su habilidad con el tirachinas había mejorado bastante por lo que un día tuvieron que salir a conseguir recursos en una aldea abandonada. Ellas le propusieron al rey que las deje ir solas. Él les dijo que no y que mejor va a llamar a alguien para que les acompañe. Al rato regresó y vino con un gigante el cual era más o menos de su edad. El gigante tenía pelo lo cual se les hizo bastante extraño ya que nadie de los otros gigantes lo tenía. Este le cubría casi toda la cara. Al principio los tres no se llevaban del todo bien ya que a ellas no les parecía muy amistoso. Cuando llegaron a la aldea no encontraron muchos recursos solo unas pocas monedas y algo de atuendos. El gigante también ayudaba y él buscaba armas. Él se encontró con una espada pequeña de madera la cual le gustó mucho y decidió quedársela. Al salir de ahí unos duendes también buscaban recursos y al ver que ellos ya se llevaban todo de la aldea intentaron quitárselos pero el gigante cogió su espada y los estaba mandando. Las dos también le ayudaron ya que con su tirachinas y sus chicles les golpeaban a los duendes y hacían que se vayan. Al llegar a la aldea no le contaron nada de esto al rey ya que no querían que se meten problemas. Los tres empezaron a llevar mejor el gigante siempre las cuidaba y ellas intentaban ser la mejor de las dos por lo que casi siempre se peleaban. Poco a poco su relación fue mejorando los tres juntos hacían un gran equipo el gigante iba por delante cubriéndoles de todos los enemigos mientras que las arqueras atacaban desde atrás. El rey al ver esto decidió invitarles a la arena de Clash Royale para que sigan entrenando y mejorando sus habilidades. Al pasar del tiempo las demás tropas les fueron cogiendo cariño ya que aún eran jóvenes y muy buenos en lo que hacían. Ellos decidieron llamarles Los Pillos ya que aunque se metían en problemas sabían cómo solucionarlos. Fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!